Hola a todos amigos, soy Heverly Viscolv y les traigo un nuevo video acerca del Taza Tao Kung Fu Wushu. Antes de comenzar, os invito a dejar aquí abajo un like, a suscribirse en el canal de YouTube y a compartir este video en sus redes sociales. Hoy quiero hablarles en modo general de algunos principios de las artes marciales, en particular de la fuerza. En otras palabras, ¿cómo es utilizada la fuerza en las artes marciales? Como vos sabéis, hay muchos estilos de artes marciales, que va desde el Karate hasta el Kung Fu, el Muay Thai, el Judo y así diciendo. Las artes marciales generalmente se diferencian en dos tipologías, las artes marciales duras y las artes marciales suaves. ¿Qué cosa queremos entender cuando hablamos de una fuerza suave o de una fuerza dura? Algunos estudios de artes marciales utilizan la fuerza dura para utilizar sus técnicas. Eso quiere decir que se responde con fuerza vigorosa al golpe, a la técnica de nuestro adversario. Las artes marciales suaves utilizan la fuerza suave, la fuerza Yin, para defenderse o para atacar. En este modo, representamos la fuerza dura como la fuerza Yang, la parte blanca, la parte iluminada del Tai Chi, el círculo del Tai Chi. Mientras que la fuerza suave viene representada con la parte negra, la parte oscura del Tai Chi, la fuerza suave de las artes marciales, viene utilizada casi como si fuera una cualidad muy alta del practicante. Pero en verdad veremos como no es así, la fuerza dura o la fuerza suave son dos cosas complementares. Pero como explicamos la fuerza dura, la fuerza Yang y las artes marciales. En algunos estudios de arte marcial la fuerza dura la podemos explicar utilizando estos dos instrumentos. Las artes marciales que utilizan la fuerza dura es como el bastón del cubo de madera. Esto quiere decir que el adversario cuando lanza un puño y una patada es fuerte como el bastón. Y el defensor, el practicante de un arte marcial dura, utiliza su fuerza, su entrenamiento para resistir al impacto del golpe de su adversario. En este modo tenemos dos fuerzas Yang. La fuerza Yang del bastón y la fuerza Yang del cubo de madera. Las dos se resisten. En este ejemplo, el vencedor es aquel que sea más fuerte que el otro. Es decir, si el bastón es más fuerte que el cubo, podrá más adelante romperlo y atravesarlo. Si es el cubo más fuerte que el bastón, no importa cuánto fuerte lo se golpee, siempre saldrá vencedor. En las artes marciales duras, la cosa más importante es ser más fuerte que el adversario. La fuerza suave o las artes marciales que se fundan sobre el principio de la fuerza suave son como la pelota con el bastón. Como en el ejemplo anterior, cuando nuestro adversario utiliza un puño, una patada y nos ataca, la fuerza suave desvía este ataque en una parte o en la otra. Esto quiere decir que no es necesariamente más fuerte que el bastón, simplemente la pelota utiliza la fuerza del bastón y las desvía en la tangente. En este modo tenemos dos tipos de fuerzas, la fuerza Yang, que es la fuerza del bastón, y la fuerza Yin, que es la fuerza de la pelota. La pelota no es más fuerte que el bastón, la pelota simplemente desvía la fuerza Yang del bastón. O sea que las artes marciales que usan la fuerza Yin, como puede ser el Judo, el Enkido, el Tai Chi, el Pakua y tantas otras artes marciales, utilizan la fuerza del adversario para desviarla, para defenderse, no para soportar el golpe. Hemos visto que es muy importante la práctica de la fuerza dura, así como de la fuerza suave. Un buen practicante buscará con su experiencia de unir la fuerza dura y la fuerza suave en un único utilizo de la fuerza, en un perfecto equilibrio de Yin y Yang, o sea el Tai Chi. Cuando con la práctica usted tenga mayor experiencia en las artes marciales, se le dará cuenta que no es necesario ser solamente fuerte o solamente suave. Tiene que tener un equilibrio entre las dos y en ese momento usted será como una esponja. La esponja no es ni duro ni suave. La esponja simplemente absorbe la fuerza y regresa en su estado normal. No es como la pelota, es suave como la pelota pero no desvía en la tangente, simplemente absorbe la fuerza. La esponja absorbiendo la fuerza, regresa en su estado normal, o sea que es suave pero al mismo tiempo es dura porque su forma no cambia. El adversario puede ser muy fuerte, puede golpear con mucha fuerza la esponja y la esponja continuará siempre a tener su gloria. En las artes marciales existe una fuerza dura, la fuerza suave y un equilibrio aún mayor entre las dos, el equilibrio de la fuerza suave y de la fuerza dura. Así que vuestro entrenamiento debe llevarnos a ser como la esponja, suave y fuerte al mismo tiempo. Yo espero que el video les haya gustado, si es así déjenos un like aquí abajo y escríbanos en los comentarios cosa que quisieran saber acerca de Tafan Tao Kung Fu Wushu. Un saludo para todos y a la próxima. Chao.